vamos a hacer un molcajete en frio al estilo marisco poncho en la playa pinito estamos aquí en playa pinitos en manuclán sinaloa aquí en playa pinitos es lo que nos distinguimos por el mejor opción fresco y por el marisco del mar al paladar es todo el camarón cocido cebolla morada el pepino camarón pepino cebolla camarón cocido camarón crudo vamos a poner atún pulpo y ostión y ostión nada más puro poder puro poder una cajeta carnal yo estoy medio deshidratado pero yo me voy a reponer va jefe no hombre carnal con unas cajetas de estas y unas heladas que andas así andere le damos hasta 2-3 vueltas de malecón fácil va mínimo mínimo venían 12 van 3 dice jajaja así nomás que elegante y usted va empezando porque no le veo mucha práctica no hombre carnal apenas apenas vamos queriendo empezar a a conocer un poco la cocina jajaja ahorita mire que el pepino lo partió pero parece que está con un muchacho no pues ya 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 no la mujer nos pone a trabajar pues por no pues va no porque queramos por necesidad por necesidad así es pues ¿cuánto tiempo tiene usted aquí también? aquí en marisco poncho tenemos casi 10 años carnal 10 años aquí es pura familia negocio familiar así es el del fundador del puesto de mi suegro ajá de modo que no puedo ver muchachas va para que sepan ok sale vale va para que sepan todo hay cámaras hay cámaras aquí así es que más quieren el pulpito pulpito recién sacado de aquí de la playa no los pulpitos de otro lado y la consistencia como está elegante no carnal no te gusta que lo pruebo van a ver que pulpo de calidad tenemos aquí para que hablamos Juan mejor lo probamos lo probamos está bien le vean nomás lo que se va a aventar ahora viene el secreto salsita negra de la casa salsita negra de la casa número 2 son dos salsas maricadas así es carnal esto un poquito clamato el clamatito y vamos a sacar nuestra salsa de aguachile miren nada más miren nada más y basta desabridón no con seguro miren nada más unos limoncitos un limoncito el perroco vámonos miren bien buen jugo buen todo un buen bucacetito un buen climita así debe ser me gusta sentadito jefe que anda haciendo tranquilito aquí en Mazatlán lo esencial la pimienta la sal la salecita pasa la cena yo veo que es muy precoces ahí está el marisco que amanece todo el marisco que amanece vamos nosotros aquí es del día es prequísimo así es marisco del día así es miren vean nada más y si sobra se lo comen ahí en su casa así es aquí se debe de hacer carnal nada nada agarrar y traer el marisco de otro día fíjense nomás la mano es bien limpia nomás para darle el toque jefe mucho plebón esto es tema de siempre que los guantes dicen que no sé qué o sea el guante siempre tiene que dicen que es más antihigiénico a veces si así es solamente tiene que cambiar mucho pero aquí lo que hacemos nosotros si puedes tomar un poquito para acá al lado tengo un balde que me estoy llevando a la mano constantemente no se le chiste pues esto ajá así es mira los tiones pura cajeta de los tiones mira esos sí son los tiones no es para que vean mira vamos riendo tenemos el cajete solamente hay el resto de nuestra decoración para acompañar un pepinito un pepino así es así es la decoración ya tenemos para acompañar un poco lo que viene siendo que la gente le gusta un poquito con el marisco las frutas pues le ponemos le ponemos un poquito de jícama y más güera oye jefe y qué precio tiene para los plebones que sepan la neta baratísimo 250 pesos no neta jefe 250 pesos que andas haciendo por un por un mocajeto aquí en la playa fíjense nomás ya falta dos personas yo diría que es un platillo de 125 así lo manejo yo porque si es para dos personas lo mejor mira mira vean nada más y ya si quieren queda bien con una chava o algo ¿sabes qué? lo queremos le ayudamos a hacer algo mira a ver y esta es la es la esto es lo que hacemos nosotros para que la gente se lleve una impresión ahí y diga vamos a quedar bien con la morrona vamos a comer en pareja vamos a estar aquí en la playa pinito que andan haciéndolo no se desecha el tomatito al lado y hacemos mira una florecita de tomate así es que le diga que le llegue imagínate llegar y te toman en tu mesa mira vean ahí no más miren ahí no más miren 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 Gracias.